Tripanosoma Son un género de protistas flagelados causantes de varias patologías como la enfermedad de Chagas. Su evolución pasa por varios estadios, el epimastigote, el amastigote y el tripomastigote, los cuales se diferencian por la forma, la posición del cinetoplasto con respecto al núcleo y la región por donde emerge el flagelo. Es transmitida por un vector del género triatomas, mejor conocidos como chinches. Las especies de mayor importancia son Tripanosoma cruzi y Tripanosoma brucei. Morfología Amastigote Es la fase replicativa dentro de las células del huésped. Es de forma redondeada, con un tamaño alrededor de 3 micrómetros. Su flagelo se encuentra atrapado dentro de un saco. Tiene un gran núcleo y cerca de él se encuentra el cinetoplasto, con forma de disco. Se divide por fisión binaria y es capaz de infectar a otras células. Promastigote Es el resultado de la diferenciación de los amastigotes. Es de forma alargada, con un tamaño alrededor de 20 micrómetros. Tiene un flagelo alargado y un cinetoplasto un poco más grande y alejado del núcleo. Este estadio se encuentra en la sangre y no tiene capacidad para dividirse, pero sí la tiene para infectar a otras células. Epimastigote Es la fase replicativa no infectiva. Es de aspecto fusiforme y mide alrededor de 25 micrómetros. El cinetoplasto se encuentra ubicado en la parte anterior muy cerca del núcleo. Posee un flagelo que forma una membrana ondulante. Y esta es la etapa que se aísla en las pruebas de cultivo. Tripomastigote Es la fase infectante del parásito. Tiene forma alargada. Mide entre 20 a 30 micrómetros. El cinetoplasto se encuentra en la parte posterior del núcleo. El flagelo surge del blefaroplasto en la parte posterior. Y forma una membrana ondulante a lo largo del cuerpo del parásito. Epidemiología La enfermedad de Chagas es una parasitosis propia del continente americano. Se han reportado casos desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Se calcula una incidencia de 200.000 casos nuevos por año. Y su infección está relacionada con el entorno del vector. Su interacción con los reservorios y los humanos. Ya que se transmite principalmente por las heces o la orina de los insectos triatóminos conocidos como chinches. Ciclo de vida El ciclo comienza cuando una chinche se alimenta de un mamífero infectado con promastigotes. Estos pasan al intestino del insecto y maduran a epimastigotes. Cuando el vector se vuelve a alimentar puede ingerir varias veces su peso y defecar sobre la piel y mucosas del huésped. Así junto a sus heces deposita los tripomastigotes. El tripomastigote puede entrar a la piel por la misma herida que hace la chinche al alimentarse. Y así comienza la infección. Una vez en el cuerpo los tripomastigotes pasan las barreras de la piel y mucosas. E infectan a las células del tejido más cercano. En donde se transforman a amastigotes. Estos se multiplican por visión binaria. Y cuando el número de amastigotes es muy grande causa la ruptura de las células y llegan a circulación sanguínea. Los amastigotes pueden infectar otras células o convertirse en promastigotes para diseminarse más rápido por el cuerpo. Y puede infectar cualquier célula que tenga núcleo. El ciclo comienza cuando la chinche se alimenta de un mamífero infectado con promastigotes en circulación sanguínea. Patogenia El parásito infecta células y crea una lesión local que después de varios ciclos de multiplicación pasa a sangre donde puede infectar cualquier tejido. Pero se reporta que hay mayor afinidad a órganos como el vaso, hígado, tejido cardíaco y el sistema nervioso. También puede replicarse dentro de macrófagos. Evade la vacuola fagocitaria y se multiplica dentro del citoplasma. Manifestaciones clínicas La enfermedad de Chagas puede variar dependiendo de la zona geográfica y la resistencia inmunológica del huésped. Sin embargo, se distingue en tres etapas. Fase aguda Por lo general, el periodo de incubación dura de 3 a 10 días y se pueden encontrar parásitos en circulación sanguínea en un lapso de 4 a 6 meses después de la picadura. La parasitosis es más intensa durante el primer mes. En este periodo, los parásitos se multiplican en células epiteliales, macrófagos y fibroblastos. Se pueden presentar algunos signos como el chagoma de inoculación, la cual es una reacción inflamatoria que puede pasar de rosado a roja y de consistencia dura. Coincide con la zona de la picadura e inoculación del parásito y puede durar hasta 15 días. Y desaparece con lentitud al cabo de 30 a 60 días. Después de este tiempo, el parásito se disemina a otras partes del cuerpo y se presentan síntomas como fiebre intermitente, dolores musculares, escalofrío, hepatoesplenomegalia, esplenomegalia, cansancio e incluso en situaciones graves se puede desarrollar meningoencefalitis, que puede ser letal. Fase subclínica Suele extenderse por varios años. Las afectaciones en esta etapa suelen estar relacionadas con alteraciones en corazón, como arritmias y taquicardias. Fase crónica Se manifiesta después de 15 a 20 años. En este periodo existen alteraciones en corazón y músculo liso, sobre todo esófago y colon, lo cual conlleva al corazón a una dilatación progresiva, que afecta a la función de las válvulas, las contracciones y el riego sanguíneo del órgano, por lo que puede haber isquemia, fibrilación y un paro cardíaco. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Diagnóstico La prueba de elección en la fase aguda de la enfermedad es el hallazgo de los tripomastigotes en sangre, o líquido cefalorraquídeo, a través de un frotis. Durante la etapa crónica, los tripomastigotes no se encuentran circulando en la sangre, y se recomiendan pruebas serológicas, como ELISA, inmunofluorescencia, western blood, o pruebas inmunocromatográficas de detección de anticuerpos. También pueden realizarse biopsias de tejidos, teñidas con hematoxilina o GEMSA, donde podremos observar a los amastigotes. Otra herramienta utilizada es el senodiagnóstico, el cual consiste en utilizar chinches no infectadas con el parásito, y se colocan sobre el brazo del paciente, durante 30 minutos para que se alimente con su sangre. Los insectos se mantienen en el laboratorio, y los días 7, 14 y 30 después de la alimentación, se realizan observaciones de las heces del insecto bajo el microscopio, en busca de promastigotes. Tratamiento La enfermedad de Chagas puede tratarse con Benz-Nirazol, y también con Nifurtimoxel, los cuales son eficaces en los casos agudos y crónicos tempranos. Su mecanismo de acción es la inhibición del desarrollo intracelular del parásito. Sin embargo, tienen efectos secundarios, como desorientación, parestesias, insomnio, náuseas, vómito, pérdida de peso y dolor abdominal. Prevención No hay una vacuna contra la enfermedad de Chagas, y el parásito puede infectar muchas especies de chinches, por lo cual las campañas se enfocan en la concientización y el control del vector para la erradicación de la enfermedad. Sin embargo, otras medidas que se pueden tomar en cuenta son Usar insecticidas para eliminar a los insectos dentro de la vivienda Usar repelente de insectos cuando se viaja a una zona endémica de la enfermedad Mejora de la vivienda, evitando casas de barro, de adobe o con techo de paja, pues es más probable que este tipo de viviendas albergue insectos triatóminos Una buena higiene con la preparación y manipulación de alimentos Y tener acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad Espero y les guste el video, no olviden suscribirse y dar like Gracias